Señoras y señores, la cosa está a punto de escalar, teniendo en cuenta las declaraciones que ha entregado en las últimas horas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves, en declaraciones a la prensa, ahí en el Kremlin, que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo del territorio ruso internacionalmente reconocido, con armas de largo alcance, significaría, y esto lo dijo Putin, que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Literal, esto fue lo que dijo. Si se toma esta decisión, significará nada más y nada menos la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania. Esta sería la implicación directa, fue lo que declaró el presidente de Rusia ayer en el Kremlin. Cito otras de las declaraciones. Ha dicho Putin en las últimas horas, Y si es así, con vistas a cambiar la naturaleza del conflicto, tomaremos la decisión adecuada en función de las amenazas que se nos planteen. No se trata de permitir o no permitir que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de tomar una decisión sobre si los países de la OTAN están participando directamente en el conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará nada menos que una participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra en Ucrania. Esto sería una participación directa, y eso, por supuesto, cambiaría significativamente la esencia misma del conflicto. Aseguró el mandatario ruso. Estará diciendo Vladimir Putin, de acuerdo, pues, de que si se tomara la decisión de permitir a Kif que ataque el territorio ruso con misiles de largo alcance, responder de igual manera en el caso dado, pues, atacar a los terceros países. No sé ustedes qué opinan acerca de esta noticia que le está dando la vuelta al mundo. Voy a proseguir dando a conocer más información de lo que ha dicho Putin. De acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la federación, el ejército ucraniano ha dicho Es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance y de fabricación occidental por sí solo. Y los ataques son posibles únicamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN, de los que Kif no dispone. Además, estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN, agregó en esta misma declaración que ha entregado a la prensa allí en Rusia. Se está intentando sustituir los conceptos. No se trata de permitir o prohibir al régimen de Kiev atacar el territorio ruso. Ya lo está haciendo con drones y otros medios. Pero cuando se habla del uso de armas de alta precisión y largo alcance de producción occidental, cambia la historia. Así que no se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia con estas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN deben o no implicarse directamente en el conflicto militar subrayó. El jefe del estado ruso señaló que se intenta sustituir los conceptos. No se trata de permitir o prohibir a Kiev que ataque a la Federación Rusa. Ya está realizando ataques con vehículos aéreos no tripulados y otros medios. Indicó agregando que Kiev no puede hacerlo con armas de largo alcance. Como ya he dicho y cualquier experto lo confirmará, tanto en nuestro país como en Occidente, el ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con sistemas modernos de alta precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Esto solo es posible con el uso de datos de inteligencias satelitales, con los que no cuenta Ucrania. Estos datos provienen solo de satélites de la Unión Europea, Estados Unidos o en general de satélites de la OTAN. Mientras tanto, se dice por parte de The Times, citando a dos personas que están familiarizadas con el asunto de que Washington podría permitir a Kiev que utilicen misiles británicos y los franceses de largo alcance para atacar en profundidad a Rusia, pero no misiles estadounidenses, con la esperanza de evitar una mayor escalada en el conflicto que en estos momentos sigue en curso allí entre Rusia y Ucrania. Eso es lo primero. Lo segundo, y es muy importante, quizás clave, es que las misiones de vuelo en estos sistemas de misiles solo pueden ser introducidas, en esencia, por personal militar de los países de la OTAN. Los militares ucranianos no pueden hacer eso. Es lo que está pasando, amigo, en las últimas horas, lo que ha dicho Vladimir Putin, actual presidente ruso, que advirtió este jueves que si la OTAN autoriza a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para golpear objetivos en territorio ruso, significará que Estados Unidos o Occidente, en su defecto, o la OTAN, estarán en guerra con Rusia. Si esa decisión se toma, no significará otra cosa que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra en Ucrania, en lo que ha dicho Putin, y dijo que significará que los países de la OTAN y los países europeos combaten contra Rusia, fue lo que dijo Putin a la televisión pública tras intervenir en un foro cultural en San Petersburgo. Recorremos que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, había asegurado horas antes que Occidente había dado o ha dado permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con misiles de largo alcance, diciendo lo siguiente, el ministro de Exteriores de Rusia, no tenemos duda de que haya sido tomada la decisión sobre el levantamiento de las restricciones para el empleo del armamento de largo alcance para atacar territorio ruso, afirmó en una mesa redonda con jefes de misiones diplomáticas extranjeras, según informa la agencia RIA Novosti, una de las principales agencias de noticias de Rusia.